Los secretos de Roblox Que no quieren que conozcas Juegos a los que nunca deberías entrar Grandes hackers que amenazan Roblox Denuncias millonarias a Roblox ¿Queréis conocer todo esto que Roblox no os cuenta? Juegos de Roblox a los que nunca deberías entrar Temas muy polémicos que han surgido en Roblox y que intentan ocultar O hackers que amenazan a Roblox Pues atención porque he hecho un vídeo hablando de todo eso Si queréis verlo os lo dejaré abajo en la descripción y también en los comentarios De verdad yo si fuese vosotros no me lo perdería Un vídeo con mucha polémica Destapando todos los trapos sucios de Roblox Así que aparte de este vídeo que vais a ver ahora También tenéis el de todos los secretos de Roblox abajo en la descripción o en comentarios De verdad vedlo porque os va a encantar No sé si recordáis que en este canal hace unos meses Subí un juego que era como de limpiar Era uno de los juegos más satisfactorios a los que había jugado Ya sabéis que hay algunos vídeos de estos de cortar plastilina o cortar cosas que dices Uff es que me encanta verlo Es como que satisfactorio es Pues amigos también hay juegos de este tipo Y vais a flipar con este juego Es un juego muy divertido Pero a la vez como muy satisfactorio Un juego que como veis vamos a ir manejando una especie de excavadora Que es una excavadora que tenemos que ir mejorando Fijaos que diferencia la excavadora de este usuario a la mía Es como que están llenas de pinchos Y yo solo tengo un triste pincho Y no solo eso sino que luego creo que puedes fabricar Más excavadoras El juego para que os hagáis una idea Tenemos que venir por aquí Y destrozar minerales Tanto como podamos O sea esto es como una especie de diamante Pero es que fijaos O sea es que me encanta Decidme que esto no es satisfactorio Si es que es increíble Claro tenemos que ir mejorando la excavadora Porque hay minerales Como este de aquí que creo Ah no este si me deja Uff este le cuesta un poco pero me deja Mira 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 Le cuesta Le cuesta le cuesta le cuesta Vale vamos con este Vamos con este mejor Fijaos es increíble Carga completada Tenemos toda la carga aquí detrás Como estáis viendo Y ahora lo que tenemos que hacer es vender la carga Con eh recompensa Recompensa de que? Recibir recompensa Recompensa de que? No se que me han dado Ojo que es esto? Que tengo poderes Vale vendemos todos los minerales Y ahora Vale ahora tenemos que mejorar Lo que ya lo hemos visto Me encantan estos juegazos de verdad Si a vosotros os gustan estos juegos también Juegos muy satisfactorios Dejad vuestro buen like Porque así yo sabré que os gusta Y seguiré trayendo más juegos de estos Que no son tan conocidos Pero que de verdad Ya no son los satisfactorios A mi me parecen divertidos Mira mira en la imagen Veis en la imagen O sea hay excavadoras que se pueden mejorar Mira mejoramos por aquí Para que os hagáis una idea Aumentar el número de espinas Que son los pinchos que salen Aumentar el número de vueltas En la parte delantera O sea me imagino que la velocidad Del rodillo no? Aumentar el tamaño de las espinas O sea que puedes poner los pinchos Mucho más grandes Aumentar la velocidad de rotación Del rodillo Pero no es esto Aumentar el número de vueltas En la parte delantera No entiendo No entiendo Aumentar la capacidad de la cesta Vale Y aumentar la velocidad Vale 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 A ver vamos a mejorar Vamos a poner más pinchos Como veis ahí van saliendo Algunos más pinchos Solo tenemos una línea A lo mejor esto es para crear dos líneas Ah vale Esto es para crear más líneas En los pinchos O sea uno es para poner Tres pinchos Y otro dos filas de tres pinchos Tres filas Es increíble Es increíble Vale vamos con esto Luego hay mascotas también Claro pero esto Esto mira Este mineral que es el duro Me cuesta partirlo Pero puedo partirlo Pero fijaos este Mira 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 Hola 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 como va ese Yo quiero una excavadora así por favor Mira 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 voy como Como voy recuperando Es impresionante Es siempre Es que me flipan estos juegos De verdad Me encantan estos juegos Mira como voy partiendo minerales Esto creo que son diamantes No Venga volvemos Una cosa para la fábrica Que necesitamos Por cierto amigos Si has llegado a esta parte del vídeo Es que más o menos te está gustando Y ya sabes que si eres nuevo O que aunque no seas nuevo Si no le has dado al botón de suscribirte Ya sabes que le puedes dar ¿Por qué? Porque estamos creciendo muchísimo En esta comunidad Necesitamos el tercer nivel De no sé qué Ahora me compro una mascota también Que servirán ¿No? Vale vamos a aumentar El tamaño del pincho Ahí aumenta un poco Vamos a aumentar también Aquí vamos a meter Más pinchos Más Mira 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 que rueda tengo Aumentar velocidad Velocidad para que vaya más rápido Velocidad Más fuerte Vale Carga Vamos a aumentar la carga también Que es interesante La velocidad de la excavadora también Para ir mucho más rápido Y más pinchos Más pinchos Quiero más pinchos Quiero más pinchos Quiero más pinchos Quiero más Mira 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 como hemos estado mejorando Tamaño de espina Que sea grande Que sea muy grande La 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 El pincho Velocidad también vamos a mejorar Y más pinchos Más pinchos Más pinchos Satisfactorio Esto es muy satisfactorio Esto es muy satisfactorio Fijaos Fijaos Vale nivel completo Nivel completo Y esto Ojo Mira 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 los pinchos como crecen Vale Aumentar Aumentar Nivel completo Y esto también Espérate Espérate Mira 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 el tamaño de los pinchos Vale tamaño de carga También la aumentamos No me deja a tope Pero fijaos 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 Es increíble Mira 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 como hemos mejorado la excavadora Y va mucho más rápida Vamos a reventar Mira 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 Reventamos Reventamos Oye no se puede aumentar el tamaño del rodillo Es increíble Fijaos Fijaos Es que esto es mega satisfactorio Quiero seguir mejorando la excavadora Voy a seguir mejorando la excavadora Para ver cuánto podemos llegar Vale recompensa Que esto es lo que te hace los rayos ¿No? Recibir Línea disponible ¿Cómo? ¿Qué? Mira 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 Que sale fuego Que sale fuego Es impresionante Destructor mineral 1 Es increíble Es increíble Es increíble Podemos pasar a la siguiente fase Nada eh Vale claro es que nos dan carga infinita Durante un minuto con esa recompensa Que juegazo Que juegazo Ojo que me han dado una mascota Me han dado una mascota también Vale tenemos mascota Tenemos mascota Eh Ir a la batalla Ah vale equipar ¿No? Equipar supongo Nos da más fuerza y capacidad de cesta Es que mira Es que mira Claro el rodillo ahora es más grande Pero vaciamos la cesta Y vamos que no queda mucho No queda mucho 7 segundos de rodillo con fuego Pero lo tenemos Es mucho más grande eh Es mucho más grande Fijaos Increíble Increíble como partimos ahora Como partimos Vale vámonos al grande Nos vamos al grande Y vamos a pasar eh Voy a intentar pasar de mundo ahora Porque claro es que vamos a tope Es que vamos a tope Fijaos Es que fijaos como Mira 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 Cesta llena en nada eh Vale mejoramos Que me va a dar Para mejorarlo ya al máximo todo O sea mejoro al máximo todo Es increíble Está todo Ah no Aquí me dejaba uno ¿Cómo? Oh fase una Claro ahora mejoramos la excavadora Una vez que mejoras todos los atributos Mejoramos la excavadora 50 Excavadora más poderosa Y ahí lo tenemos Ha cambiado un poquito la excavadora Con fuego alrededor Vale vale Hemos mejorado eh Ahora todo cuesta más Pero Es increíble Es increíble Es increíble Este juego me gusta eh Este juego me gusta mucho amigos Este juego me gusta mucho Mira 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 como ha mejorado la excavadora eh Vale vamos a comprar alguna mascota A ver si me toca una mascota buena Por favor una legendaria de estas Que me ha tocado General Otra otra Que me toque algo bueno por favor Que me toque una legendaria Un algo Otra Venga ya Vale nos equipamos Nos equipamos Y nos equipamos Ya tenemos tres Tres mascotas de estas Y esto ya no rompe Uh claro Ahora rompe más Claro claro Es que es una excavadora más poderosa Y cuando podemos pasar al siguiente nivel Ah tenemos que romper bloques Cuando rompamos todos esos bloques Podemos pasar al siguiente nivel Que serán minerales como mucho más potentes ¿No? Mira mira el rodillo Mira el rodillo Mira como voy reventando Tengo dos poderes que me han tocado Y uno de ellos es carga infinita Durante 40 segundos Es increíble Mira como voy reventando con el rodillo Claro se crea una torre inmensa detrás mía Porque tengo carga infinita A ver si puedo aguantarlo Pero es que destruyo todo el mapa Es que estoy destruyendo todo el mapa Voy mega rápido Es muy satisfactorio Perdonad que me repita Pero es que es muy satisfactorio este juego Tengo para llenar la carga Mira 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 la torre que estoy creando detrás de la cesta Fijaos a la torre Como es infinita no para de crecer Y durante 10 segundos puedo seguir aumentándola Vale 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 Dale ahí Yo creo que los bloques azul fuerte Ya los tenemos Me faltan los bloques azul clarito Para desbloquear la siguiente zona Ya está Mira la torre Si es que no puedo ni verla No puedo ni ver el final casi Os recuerdo que estamos con una excavadora nivel 2 Esto puede ir mejorando Vale ya puedo pasar al siguiente nivel Vamos a verlo como es Porque me gustaría mejorar la excavadora Y si mejor la excavadora Podemos ver la fábrica Ahí lo tenemos Nos dan un emblema Y esto Ah esto nos envía a otra zona ¿Dónde se me cojo? ¿Y esto qué es? Es hierba ¿Cómo? ¿Un carro? Aquí está el coche de la mina Si su velocidad de la rueda No es suficiente Piensa que corre repetidamente Demasiado cansancio Puede gastar un poco de dinero Dejar que el coche de la mina Ah vale para que trabaje el coche para mí Ahora no son minerales Ahora es hierba A ver Mira, 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 claro Y puede trabajar para mí Y llevarse toda la carga Ey, eso está muy guay ¿Y qué es lo otro? Lo otro sí es como mineral, ¿verdad? ¿Y esto qué? Esto está bloqueado O sea, necesito comprarlo Desbloquear Sí, 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 sí Desbloquear Claro Y yo lo voy cargando Y va Perfecto Y luego se puede mejorar La velocidad Mira, me he dejado un poder No, ha desaparecido el poder O sea, se puede mejorar La velocidad de Del carro, de la mina Mira, mira, mira Quiero que veáis esto, eh Quiero que veáis esto Porque ya puedo mejorar la excavadora al nivel 3 Ojo que voy a mejorar la excavadora al nivel 3 Dinamita ¿Qué es esto de dinamita? Dinamita Dinamita Bomba Ojo Ah, que he explotado todo lo que había a mí alrededor Es increíble Es increíble Todo esto lo que voy consiguiendo Mira, 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 mira Vale, voy a cargarlo Voy a cargarlo Ahora que tenemos carga infinita Con esto, no sé lo que es Pero yo, yo me estoy cargando todo ¿Esto qué es? No sé qué estoy consiguiendo Es que hay un montón de cosas en todos los lados Es impresionante Carga infinita Y ya lo hemos completado Pues amigos Ha llegado el momento Vamos a mejorar la excavadora Una vez más Ahí lo tenemos Y se conviene Ojo Fijaos Qué pedazo de excavadora Qué pedazo de excavadora Voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Fijaos qué pedazo de excavadora Es increíble Es increíble Mira, 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 mira Qué excavadora tenemos ya ¿Y la fábrica me deja? Todavía no Me falta una más para la fábrica Claro, esto es mucho más poderoso Ahora tengo Bueno, es que tengo mascotas Fijaos Es que es increíble Es increíble Cómo revienta Pues chicos No sé si os habrá gustado Pero si os ha gustado Por favor Antes de saliros del vídeo Dejad vuestro buen like Que ayuda mucho Si veo que tiene muchos likes Puedo subir segunda parte Probando esa fábrica Y continuando con más niveles Porque yo lo voy a jugar Así que si queréis Que lo suba Y lo grabe Lo que yo juegue Ya sabéis Apoyar el vídeo Con un buen like Porque de verdad Creo que es el juego Más satisfactorio Al que he jugado De todo Roblox Los Gracias.